El uso incorrecto de medicamentos se produce cuando las personas van a la farmacia y compran remedios sin la prescripción correspondiente de los médicos. Ahora se busca revertir esta situación. El uso de medicamento por iniciativa propia sin un diagnóstico adecuado es perjudicial para la salud. Un medicamento es un producto que tiene un principio activo, que puede venir de distintas formas farmacéuticas, jarabes, supositorios, comprimidos, inyectables, y que va a ejercer alguna acción en el organismo. Tamol, por ejemplo, tiene el inconveniente de ser un producto hepatotóxico, o sea, tomado en grandes cantidades durante periodos largos puede producir hepatotoxicidad. El ibuprofeno es un aine y los aines generalmente producen irritación gástrica, entonces si tenés algún problema de úlcera o acidez te puede agravar el problema. O sea, siempre termina siendo, si bien sea o no de venta libre, es automedicarse también y siempre es conveniente hacer la consulta médica pertinente como para poder después consumir el medicamento. Misiones sancionó una ley de educación sobre automedicación para sensibilizar a la población sobre la importancia de que un profesional sea el que indique el tratamiento. Salimos a la calle para averiguar si los posadeños se automedican y si conocen los riesgos de hacerlo. Cosas básicas, ¿no es cierto? De venta libre, ¿no? Claro, sí, sí, de venta libre. Eso sí, pero medicación con una enfermedad ya más complicada, no. ¿Verdad que te puede causar daño muy grave? Puede hacerte efectos contrarios. No, no, para nada. No. Sí, qué sé yo, si tenés problema, un dolor de cabeza, una cosa así, una yaspirina, pero más que eso, no. Por eso siempre vamos al médico si es necesario. No, nunca, no. Soy diabética, si el doctor no me autoriza, no tomo nada. Hay que cuidarse. Más cuando uno tiene enfermedades de base, hay que cuidarse. Porque yo soy enfermera. Hay gente, por ejemplo, que, bueno, el vecino le dijo, yo tomé tal antibiótico, esto te va a hacer bien. Tal vez no es para esa afección que está teniendo la persona en ese momento. Así que lo ideal es siempre consultar con el médico. A través de campañas de educación y difusión, se busca concientizar a la población sobre los inconvenientes de la automedicación, así como también la correcta conservación de los medicamentos en los hogares. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de los medicamentos que se venden se hace de forma inapropiada.